Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un sábado más. Hoy volvemos a hablar de una marca alemana, volvemos a hablar de una marca que se fabrica en la ciudad alemana de Solingen, ya sabéis la ciudad con más tradición cuchillera de Alemania sin ninguna duda, pero vengo a hablaros de una marca que nunca había tenido entre mis manos, si es verdad que había oído hablar de ella, es una marca muy famosa dentro del mundo de la cuchillería, pero es la primera vez que tengo en mis manos una navaja Puma, chicos, y hoy vengo a hacer la revisión para todos vosotros. Antes de abrirla, antes de sacarla, quiero deciros algo, sobre todo a la gente que ha oído hablar de esta marca, pero no tiene muy claro dónde se fabrica, porque es verdad que hay varios países que fabrican esta marca, ¿vale? Yo he estado investigando, he estado buscando información y espero que la información que os dé sea correcta, no obstante, tenéis en la cajita de comentarios sitio para que me digáis si he cometido un error, si queréis añadir algo más de información, ¿vale? En este caso, esta navaja que hoy os traigo es Puma, es Puma Puma, y está fabricada, vuelvo a repetir, en la ciudad alemana de Solingen, pero existen también, como ya os he dicho, varios tipos de Puma. Por ejemplo, estaría la Puma IP, ¿vale? Cuando veáis Puma IP, esa está fabricada en España, por la casa Nieto, ¿vale? Luego, cuando veáis Puma Tech, esa, si no me equivoco, está fabricada en Asia, concretamente en China, ¿vale? Ya os digo, los diseños y la casa es Puma, es alemana, pero luego depende de la terminación, por así decirlo, o depende del modelo, está fabricado en un país o otro. Siempre que ponga Puma, recordad, Alemania, Solingen, Puma IP, España por Nieto, Pumatec Italia, perdón, Pumatec China, chicos, Italia, ¿por qué digo Italia? Pumatec China, y luego también hay otras que ponen, creo recordar, Puma SGB y Puma XP, que están fabricadas en USA, ¿vale? De esa manera, con estas indicaciones, podréis determinar dónde está fabricada vuestra Puma. Nada más, chicos, no me enrollo más, y ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, chicos, pues ya la tenemos aquí, y antes se me olvidó mencionar el modelo, ¿vale? Y es el modelo Prince, Puma Prince 210-910. Como estáis viendo, viene presentado dentro de esta cajita de cartón de color negro, con el logotipo por todos los lados de Puma, y nada, toca ahora verla. Vamos a apartar la tapita por ahí, como estáis viendo, viene protegida con una espuma, para que no se raye la navaja, ni se mueva de la caja, y vamos a sacarla de la caja, y ver esta Prince, que como estáis viendo, de primeras, se ve una navaja súper robusta, súper fuerte, y con unos acabados espectaculares, ¿vale? Como estáis viendo, es una navaja que se abre a dos manos, en este caso aquí tiene esta ranura, que entiendo que sea de tipo uña, por así decirlo, aunque la podemos abrir bien por aquí, porque se abre bastante bien, pero también podríamos meterle la uña por aquí, y abrirla. Como estáis viendo, la hoja de primeras puede parecer de tipo Bowie, o tipo Clip Point, pero ellos creo que la llaman Puma Clip, ¿vale? Entiendo que no sea exactamente igual que una Bowie, aunque a mí se me parece bastante. También es verdad que yo no soy nada entendido en este tipo de filos, por así decirlo, ¿no? Como todos habréis advertido, esta navaja es una navaja de caza, es una navaja para cazadores, y este tipo de hoja facilita bastante, pues precisamente eso, el poder punzar, por así decirlo, la tripa de las piezas, para luego rajarla y limpiarla, ¿vale? Yo la verdad es que nunca he usado este tipo de hoja, vuelvo a repetir, pero me parece espectacular para punzar todo tipo de material, ¿no? Repito, es una navaja para cazadores, y la verdad es que, bueno, no es para todos los públicos, aunque no quita que, si os gusta esta navaja, la podáis llevar en vuestro bolsillo día a día, puede ser una bolsillera, ¿por qué no? Porque pese un poco más de la cuenta, o por cualquier cosa, bueno, cada uno es muy libre de llevar lo que quiera, ¿no? Como estáis viendo, es de filo liso, y la verdad es que es una hoja realmente espectacular. Si nos vamos a la parte de arriba, como estáis viendo, viene con esta especie como de cortes o portuberancia, para que apoyemos nuestro dedo pulgar aquí, y de esta manera no se nos resbalaría a la hora de usarla, ¿vale? Está fabricada en acero 440A. Es verdad que es un acero inoxidable de bajo coste, con un contenido en carbono, creo que del 75%, y con la mayor resistencia a la oxidación de toda la serie 440, ¿vale? La verdad es que posee unas características buenas a la resistencia y a la corrosión, y es bastante sencilla de afilar y resistente a los impactos. O sea que es una navaja muy buena, precisamente para cualquier tarea, ¿no? Bueno, este 440A es uno de los aceros con mayor tradición de uso en la industria de la cuchillería, ya que es económico y muy fácil de trabajar. Es verdad que, dependiendo del fabricante, se obtienen mejores o peores resultados. Bueno chicos, pues si nos vamos a la parte de atrás, veremos algo que me ha sorprendido muchísimo. Pero ojo, no por desconocimiento, porque sabía el proceso para determinar la dureza de un acero, sino porque nunca me imaginé que iba a estar marcado con una flechita y que se vería el punto de esta manera, ¿no? Para los neófitos, para la gente que no sabe muy bien de qué estoy hablando, quiero deciros que seguro que en el resto de mis vídeos, en los vídeos anteriores, me habéis oído mencionar este acero, esta hoja, tiene una dureza de tanto, ¿no? Bueno, 56 HRC, 61 HRC, bueno, pues eso es la dureza de la hoja en una escala llamada Rockwell, como estáis viendo, ¿vale? Para determinar esa dureza, la hoja, el acero, bueno, la hoja mejor dicho, hay que meterla en una máquina que hace, yo creo, una especie como de punción, hace fuerza, aprieta, le clava ahí una especie como de aguja, llamémoslo así, y de esa manera esa máquina determina la dureza de este acero. En este caso, como estáis viendo, esta puma viene marcada con una etiqueta donde nos dice que ahí se hizo la prueba, ¿veis? La verdad es que es una cosa súper curiosa y vuelvo a repetir que nunca me había imaginado que la casa lo marcase. En este caso, esta Prince viene con una dureza de entre 55 y 57 HRC, y vuelvo a repetiros que sigo muy sorprendido con esta pegatina. El tipo de seguro de esta Prince es un Backlock, como estáis viendo, y la forma de desbloquearlo pues es tan sencillo como apretar esta pletina por aquí y cerrar nuestra puma. Y lo que más nos llama la atención de esta Prince es, como no, su mango fabricado en dos tipos de materiales. En la parte central veremos que está fabricado en hasta de ciervo, como puma dice, hasta de ciervo verdadero, ¿vale? Debe ser que lo hay, yo que sé, una especie como si fuese de sintético o falso, pero ellos hacen mucho hincapié en que es hasta de ciervo verdadero. Y además, a los lados veréis que este mango está fabricado con latón. Deciros que esta navaja está fabricada a mano por expertos artesanos, y todo el trabajo que llevan sus cachas está hecho de manera manual, ¿vale? Eso que quede claro. Y además deciros que esta navaja tiene garantía limitada de por vida. Y vamos ahora, como siempre, con sus especificaciones técnicas. Tiene un peso de 160 gramos. Su longitud total es de 220 milímetros, con una longitud de hoja de 97. Su longitud cerrada es de 124 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo de esta Puma Prince, podéis dejarme un buen me gusta y dejarme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, porque a mí realmente me ha gustado bastante. Es una navaja diferente, es una navaja muy robusta y muy potente. Muchos de vosotros diréis, pero para usarla en el día a día, bueno, para gustos colores chicos, es una navaja, vuelvo a repetir, diferente, y luego, es verdad que no es para todo tipo de usuarios, porque ya de por sí las cachas, pues son de hasta de ciervo, con latón, quizás sea una navaja demasiado seria para un público quizás más juvenil, pero ya os digo que perfectamente la podéis usar en el día a día, aunque vuelvo a repetir que este tipo de navajas están hechas para los cazadores. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. Chao chicos y gracias por estar ahí un sábado más. Chau. 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 Gracias por ver el video.